Cuando todavía no hay llegado a los 100 días la presidencia de Donald Trump, el número 45 ya está dando credenciales de lo que está dispuesto a hacer. Ayer noche, en una forma dramática cuando estábamos en nuestros hogares, anunciaba el presidente Donald Trump desde su mansión en la Florida, que había ordenado un ataque quirúrgico a las instalaciones aéreas de Siria como respuesta a ese terrible, criminal ataque con armas químicas contra la población civil siria. Esta es la historia, este es el hecho, esta es la noticia, que yo le aseguro a ustedes que muchos no lo esperaban, igual que no esperaban que el rubio, como yo le digo, llegara a ser presidente de la nación más poderosa del mundo. Esas son las paradojas de la vida. Esos son los imponderables de la vida. Ahora bien, vamos a hacer una relación de lo que ha significado el Partido Demócrata para la defensa, la dignidad, la honorabilidad de Estados Unidos. Vamos a empezar con Jimmy Carter. Jimmy Carter, cuando llega a la presidencia, lo primero que hace es torpedear el gobierno, el régimen de Reza Palevi, iraní, derrocó al régimen y contribuyó a que viniera de Francia el famoso y tenebroso Ayatollah Khomeini. Tiempos después, esos revolucionarios de Ayatollah Khomeini secuestraron a más de 200 diplomáticos y funcionarios americanos en Irán. lo humillaron, le taparon los ojos, lo zarandearon por días y días y días. Carter intentó una estúpida operación de rescate con unos helicópteros que se cayeron en el camino. Bien, cuando llega el presidente Ronald Reagan al poder, a la Casa Blanca, por alguna razón se aconsejaron los Ayatollah y devolvieron, le dieron la libertad a todos los americanos, todos los diplomáticos que estaban secuestrados. Ahora bien, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, traía a su espalda el síndrome de Vietnam. Cuando los Estados Unidos fueron humillados desde un punto de vista en su enfrentamiento a Ho Chi Minh, al general Hiap y a todo lo que venía de Vietnam del Norte. Y durante mucho tiempo ese síndrome prendió en la conciencia y en los actos de los americanos, especialmente de las fuerzas de influencia y el poder de Estados Unidos. No hacían nada, se burlaban de los americanos, le entraban a patar por el fondillo donde quieran que llegara un americano. Vaya, Estados Unidos estaba en el nivel más bajo de respetabilidad. Sin embargo, un día, Ronald Reagan, aquel a quien le dijeron que era un actor mediocre y que no había pasado por Harvard, ordenó la operación de Granada. Recuérdense que con Cuba, el comunista que estaba en el poder en Granada, estaban construyendo una gigantesca pista de aterrizaje. Y se produjo una crisis y mantuvieron retenidos a un montón de jóvenes norteamericanos que estudiaban en Granada. Y Ronald Reagan, sin pensarlo mucho, ordenó la invasión a Granada, que acabó con todo aquello. Y la parte cómica fue la del famoso comandante Tortoló, que salió corriendo como una puta, huyéndole a los marines. El comandante Tortoló de las fabulosas, entre comillas, fuerzas armadas revolucionarias del Minfar. Bien, pasa el tiempo y de nuevo en la Casa Blanca hay un demócrata. Y se produce, desafortunadamente, el asesinato en el aire de cuatro cubanos, tres ciudadanos americanos, el asesinato en el aire de los hermanos al rescate. ¿Y qué pasó? En aquella oportunidad, que Clinton podía haber ordenado un ataque quirúrgico a la Fuerza Aérea de Cuba, que contribuyó a ese asesinato en el aire, pero no lo hizo. Se refugió en apoyar la ley Hal Burton contra Cuba. Cuando Carter, nos olvidamos que Fidel Castro le mandó el Mariel. ¿Y qué hizo Jimmy Carter, también demócrata? Pues no hizo nada. Y tuvo que aceptar aquí casi 100.000 cubanos, producto del éxodo por el Mariel. Y siguen la mediocridad, la cobardía de los demócratas con relación a hechos trascendentales. Todos recordamos el comportamiento de Bill Clinton cuando el caso de Elian. Un niño que la madre lo trajo para que buscara la libertad. Y la libertad no es negociable. La libertad no es un papel que un grupo de jurisprudencia determina una cosa u otra. La libertad va dentro del ser humano porque es un atributo, es un regalo de Dios. La libertad no se puede llevar a un pliego de papel. Y el niño Elian fue enviado a Cuba, no a sus padres, sino a Fidel Castro. Hoy en día es una especie de zombi, algunas veces haciendo el ridículo y otras veces quedando muy corto. Y así sigue todo lo que ha ocurrido. Siempre los demócratas cuando están en el poder se quedan en el camino. No toman el toro por los cuernos. Y ahora tenemos el caso de Donald Trump. Todos sabemos que en este momento hay un chantaje por parte de Corea del Norte y sus cohetes que se habla que pudieran llegar hasta la ciudad de Seattle. Se habla de el problema de el fundamentalismo islámico. Recordamos recordamos el 9-11. Cuando el 9-11 que es algo terrible que en mi opinión fue donde comenzó la Tercera Guerra Mundial en aquel momento en aquel momento estaba en la Casa Blanca un presidente republicano George W. Bush y eso fue this is enough como dicen era suficiente. Ya los Estados Unidos habían sufrido ataques terroristas a sus fuerzas armadas desde el Líbano pasando por el crucero el navío de guerra U.S. Cole etcétera etcétera hasta que llegó el 9-11. ¿Y qué hizo el presidente republicano? Bueno pues le declaró la guerra a los hombres del turbante en cuarenta y pico días tomó a Afganistán y en otros tantos días tomó a Irak y le dio una demostración de fuerza y de capacidad de lucha de las fuerzas armadas norteamericanas como hacía tiempo que no se veía. finalmente viene un presidente demócrata Barack Hussein Obama y lo que había avanzado en la lucha contra el fundamentalismo islámico se detiene se frisa y recula todos sabemos que ya en Siria el dictador de Siria tiró armas químicas en el 2013 estando de presidente Barack Obama que dijo que era una línea roja que si la pasaban iban a intervenir bueno pues tirando armas de destrucción masiva mataron más de un millar de ciudadanos sirios y Barack Hussein Obama no hizo nada 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 pues bien ha llegado la era del presidente número 45 Donald Trump y en menos de 100 días lo que no hizo Barack Hussein Obama lo ha consumado ayer los pavorosos Thomas Huck volvieron a surcar el cielo e hicieron su labor vuelvo y repito después del 8 de noviembre del 2016 el mundo está cambiando y yo creo que para bien y como saldo vemos que siempre las administraciones demócratas no cumplen con su deber en defender a su pueblo Donald Trump lo ha dicho lo más importante es América lo más importante es la seguridad de los americanos y ahí está la prueba y ahora que hagan que lloran que patalén Putin Irán Corea del Norte la comunidad europea toda esta gente que se han burlado que han ridiculizado que han prohibido al rubio número 45 yo creo que después de anoche tendrán que a la fuerza empezar a respetar a este hombre lo más importante ahora no Gracias por ver el video.